Muy buenos días niños, bienvenidos al día de hoy al curso de geografía. ¿Quién les habla? Sumis Luisana González. Y les recuerdo que deben ir haciendo las anotaciones de los que son conceptos y en este caso o en este curso el día de hoy vamos a trabajar con mapas. Les sugiero que también hagan el dibujo de cada uno de ellos para sus anotaciones. Entonces, la semana pasada y en la clase anterior vimos lo que era el planeta Tierra. El día de hoy vamos a hablar acerca de los continentes que conforman nuestro planeta Tierra que es el planeta donde vivimos. Entonces, los continentes son grandes extensiones de Tierra. Tiene un total de 135.239.000 kilómetros cuadrados que representa el 29% de la superficie terrestre, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos continentes que conforman la Tierra? Tenemos como número uno, América. América está dividida en dos, América del Norte y América del Sur. Entonces, América del Sur es donde está ubicado nuestro país Perú y es donde vivimos. Tenemos el continente europeo que está unido al continente de Asia. Aquí destacan países importantes como España, Italia, Francia, Alemania. Es el segundo continente más pequeño. Seguimos con África. Tiene grandes desiertos y selvas, donde habita gran cantidad de animales. Asia. Es el más extenso del mundo y en el que hay más habitantes. Encontramos países como la India, China, entre las principales. Y por último, tenemos el continente de Oceanía, que es el más pequeño de todos los continentes. Ahora, los océanos. Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupada por agua que rodean a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de la Tierra. Entonces, el agua, como podemos ver, es lo que más abunda en nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿cuáles son esos océanos o cómo se llaman esos océanos? Tenemos, como primero, el océano glacial Ártico y el océano glacial Antártico, que son unas zonas muy frías y las cuales están cubiertas por capas de hielo. Tenemos el océano Pacífico, el océano Atlántico y, por último, el océano Índico. Entonces, como podemos ver acá, tenemos los cinco continentes, los cuales están rodeados de pura agua, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestra tarea? Nos dice, investiga y copia en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas. A ver, uno, ¿cuál es el continente más grande? Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Uno, dos, ¿cómo se llama el continente donde vives? También te di una pista en el video. Tres, ¿cuál es el continente que tiene más desiertos? Por ahí también creo que te lo comenté. Y, por último, tenemos, ¿cuál es el continente que tiene más islas? Entonces, en tu cuaderno, como número uno, te recomiendo hacer los mapas que identifican los continentes. Y, al mismo tiempo, en ese mismo dibujo vas a colocar el nombre de los océanos. Y, por último, vas a responder las cuatro preguntas que acá te he dejado.